¡Suscríbete! ¡Gol peruano! José Paolo Guerrero González A los 4 minutos del segundo tiempo Le pegó de media vuelta Y por fin Lo que más de 30 millones de peruanos Estábamos esperando en este mundial de Rusia 2018 El gol del número 9 El gol del capitán El gol del líder Por el que tanto se pedió para que esté presente en el mundial Paolo Guerrero pone el segundo en el partido El 2 a 0 para Perú Señoras y señores Se despide por la puerta grande del mundial del fútbol peruano La selección peruana Paolo Guerrero pone el segundo Perú 2 Australia 0 Una gran jugada entre Trauco y Cueva Le exigíamos a Cuevita Y explotó Porque fue toda de él El cambio de ritmo Y después buscarlo a Paolo Guerrero Para aprovechar un rebote en Yedinac Y poder contactar la pelota Y mandarla al fondo Cambiándosela totalmente a Ryan Que nada tuvo que hacer Por fin Paolo marcó 2 a 0 para Perú En el arranque del segundo tiempo Bien por Perú Que se despide Justamente como decía Nuestro relator Dani Canasiro Por la puerta grande de este mundial